¿Se han dado cuenta que tienen casi la misma sonrisa, por favor, Pupi? La misma carita, churro los dos, porque ahora sí tengo que confirmar. No sabemos si vamos a elegir ser madrastras o vamos a elegir... Ahora sí, llegó el momento de conocer un poco más de su historia, porque ellos no solo bailan, sino también tienen una linda historia que contarles a todos ustedes. Y yo me fui hasta su casa, Ginito, ¿sabes en dónde? ¡Dónde está! ¡En Coyit! Y a conocer un poco más, a saber de su barrio, absolutamente de todo. Así que vamos a ver, Anata, que está súper linda. ¡Disfrútela! ¡Holi, holi! ¿Cómo estamos? Y he venido hasta Coyit, que estoy a buscar a dos chicos que le están rompiendo en redes sociales. Brian y de Edgar. ¿Quieres conocer tú también? ¡Brian! ¡Ahí está! ¡Hola! Al fin llegaste, la verdad, el almuerzo. Son habilidades que no voy a confesar, pero me urge conocer a tu papi. Vamos, vamos. Yo en estos momentos tengo dudas, no sé si voy a ser madrastra o voy a elegir ser nuera, no sé. Pues no declaraciones. ¡Vamos, vamos! El gatito tuyo te perdió, fue en negligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Bienvenida a mi humilde hogar. ¡Ay, qué bonito! Oye, escúchame, ¿dónde está tu papá? Lo llamo, papá. Llámalo. Papá, ven. ¡Ay, está bien! ¡Qué gusto, señor Edgar! ¿Cómo está? Chévere, chévere. Es un, creo que de pocas palabras. ¿Vamos calentando haciendo un TikTok? Claro que sí. Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí, hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad. ¿Cómo así nació la pasión de hacer TikToks y sobre todo de que tu papi te acompañe? Dos, porque ahora sí tengo que confirmar. No sabemos si vamos a elegir ser madrastras o vamos a elegir ser nuera. ¿Casado, Dios, divorciado? Casado. ¡Oh, yo fue ella! ¡Debe ser nuera! Ya, ya conmigo, tú ya conmigo. ¿Cuánto tiempo están aquí en Perú? Porque ustedes son hermanos venezolanos. Sí, hace cuatro años y medio ya. Hace cuatro años. Somos peruanos, ya. Somos más peruanos que la papa, ya. ¿Y cómo ha cambiado su vida de ustedes? Porque, obviamente, el pasar a ser un poco más conocidos ya en redes y los vecinos, no sé. Están reconocidos en Metropolitano, tal vez. También. Ajá. ¿Y en el trabajo, de repente? Bueno, me dicen, epa, oye, chamo, haz un TikTok aquí para que también nos hagamos viral, les dice. ¡No! Y aquí, en esta esquina, nació el viral de más de 2.3 millones de views en TikTok. De verdad, imagínate, es 200.000 likes, ¿saben? ¿Al comienzo tú estás seguro? No, 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 es verdad que no. Lo intentamos, ya lo intentamos varias veces y mi hijo me decía, no, papá, tranquilo, que yo tengo paciencia. Bueno, esta es una gran experiencia, el compartir el TikTok con él y de verdad es algo que nos llena. Y siento que, indiferentemente, nos ha unido como padre e hijo y la comunicación sea el tener que dedicarnos más tiempo los dos. Apoyan a sus hijos y que, de verdad, ellos son lo máximo, son nuestro motor. Lo que él quiera, yo lo apoyo. ¡Uy, los ojitos se les hace a huir! ¿Y tú, algo bonito que quieras decirle a tu papi? Nada, que lo amo mucho y que, de verdad, gracias por apoyarme en todo esto, que es un gran proceso para mí y te amo mucho. Gracias por ver el video.